La Cámara de Cuentas, Félix Álvarez Rivera, no descarta que el proceso de investigación al que es sometido el órgano auditor externo del Estado, tenga por propósito el descrédito de sus titulares. Como nos cuenta Rentería Montero, el funcionario fue interrogado este miércoles en la Procuraduría General de la República. ¿Qué se procura? ¿Pisás desacreditar el órgano a sus miembros? Usted lo ha dicho. Así se expresó el titular de la Cámara de Cuentas al valorar las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Todo este escarceo no tiene sentido porque ya es un pleno que está cumpliendo su trabajo, finalizando su etapa y se elegirá un nuevo pleno. A su salida del interrogatorio este miércoles en la Procuraduría General, el funcionario negó que desde el órgano fiscalizador se obstaculizaran investigaciones sobre alegados actos de corrupción en entidades públicas durante el pasado gobierno. Nosotros hemos trabajado a lo largo de estos cuatro años con la Procuraduría General de la República, con la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, con San Cristóbal, con Santiago, y siempre ha habido un intercambio de informaciones. Y esto es inédito, entonces no hay razón porque haya que procesar cualquier tipo de actuación. Recordó que en Cámara de Cuentas las decisiones son colegiadas. Más temprano también fue interrogada la miembro Margarita Melenciano Corporán, quien habría cuestionado las auditorías realizadas por el órgano fiscalizador a las obras de infraestructura a cargo de Odebrecht en el país. Aquí defendió su accionar. Y como todos mis actos están hechos conforme a las normativas jurídicas, no tengo nada de qué temer. La Procuraduría Especializada de Presecución de la Corrupción Administrativa ha interrogado a la mayoría de los miembros de la Cámara de Cuentas por las denunciadas trabas a investigaciones de la justicia sobre actos de corrupción en el sector público. Reintería Montero, CDN.